Un placer, como siempre, que puedo saludar al politólogo y maestro, en mi caso particular, mi profesor preferido, Julio Bárbaro. Hola Julio, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, gracias por la presentación. No, no sé si vos te arrepentirás, pero qué... de lo que digo. Pero, bueno, fuiste mi profesor y tengo un recuerdo tan claro de esas clases, ¿no? Bueno, te llamo para ver si nos ayudás a analizar el día de ayer. El día de ayer con Alberto y nuestro presidente, y bueno, todo, empresarios, sindicalistas, gobernadores, categorización de gobernadores y los banderazos de un lado y de otro. Yo, anoche fui al programa Nueva Ares, ¿no? Ajá, pucha, no te vi. Es tarde, es una... Pero, hay una cuestión que es la siguiente. Alberto no logra estabilizar una política. Entonces, te llama a los empresarios, te junta todo, después viene Miriam Lewy y dice una estupidez sublime, después viene otra y te explica por qué lo jubiló a Vudú. Y parece que el gobierno perdió el sentido de los gestos. Los gestos son muy fuertes para una sociedad. Un gobierno que tiene un ala kirchnerista armada entre Zaffarone y Bervici, digo, se tiene que aguantar ese espanto que son esos señores. Entonces, después viene Erick, digo, pero vos tenés que preguntarte cuál es. Yo te digo, este talento que tiene Boreste y eso, para decir, el de los lunes, el de los martes, el de los miércoles. Es así. Entonces, no hay un Alberto. Él ganó porque venía a pacificar, porque era más que Cristina, más amplio que Cristina. Ahora, hay momentos en que vos decís, primero, el gabinete es más cercano a la lástima que a la política. Nadie te deja de decir que el gabinete da pena o no. Cuando vos decís eso, también tenés una concepción de la política y de la vida. Entonces, el otro día, la nata lo desnudaba al ministro de Salud, a Ginés, que, digamos, yo no lo quiero, no lo quise nunca. Alguna vez, cuando desnudan a un ministro y lo dejan de rosar, tiene que presentar la renuncia a favor de la sociedad. Esto de que si renuncia un ministro es un gesto de debilidad, lo pensaba Macri, lo piensa Alberto. Señores, la sociedad necesita que le reconozca su fortaleza. Ayer salió mucha gente, esa gente sale para cualquier cosa, está bien. Pero había, hay bronca, hay mucha bronca. Y hay un olvido de las cosas. Cristina gobernó porque le había ganado 54 a 15 a nuestro difunto amigo, pero ahora ganaron por poco, y perdón, de la paso a la elección, ¿cuánto perdieron? Digo, la bronca Macri era enorme, pero el miedo a Cristina también. Entonces, ¿vivimos entre una bronca y un miedo, o no? Qué buena frase, será debidamente robada. No, mentira. De la bronca al miedo, qué buena frase. Pero claro, porque la gente de bronca votaron todo contra Macri. Después que vieron que podía ganar Cristina, empezaron a cambiar un montón. Bueno, tu provincia. Sí. Tu provincia casi te hubiera ganado a otro candidato si era, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, asumir esa sensibilidad de la sociedad y esa flotación del voto, es imprescindible para una dirigencia política mediocre, gris, como la que tenemos. De todos lados. Entonces, parece que fue un gran paso el acuerdo con Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta maneja la capital y maneja el peronismo de capital. Hay que pertenerse a Alberto Fernández desde siempre. Entonces, bueno, un buen segundo de Macri puede ser un buen segundo de Alberto. Claro. Pero, digo, ahí no hay política. Hay una gestión administrativa que rompe calle y pone metrobús, pero eso no es la política que necesita la Argentina para salir del pozo. Tampoco con las señales que dio ayer Macri, ¿no? O sea, son casi... No, pero Macri, perdón, no hablemos. De lo que da lástima no hablemos. De lo que da vergüenza no hablemos. Es un ser despreciable. ¿Qué le vas a hacer, pobre tipo? Además, con Vargas Llosa, hijo, ¿viste? Que es una cosa... Es un gorela sin patria ni bandera. Ahora, ¿cómo lees vos la categorización, perdón que califique y no corresponde, pero lo hago, innecesaria que hizo ayer el presidente entre gobernadores amigos, gobernadores queridos y gobernadores a secas? Perdón. Yo ayer lo dije, no, ¿vale? Yo te digo, cuando él dijo extraño a Chávez, ¿cómo entendés vos que extraño a Chávez? Le dije que es que no importa la ciudad argentina si le extraña a Chávez. Sí, claro. Porque los gobernadores dicen eso, pero después va y dice que lo quiere a Lula más que a Bolsonaro. Y arriesga un conflicto con el... Digamos, la política no tiene afecto, tiene necesidades y obligaciones. Sí, sí. Entonces, esa confusión que tiene él con el grupo Puebla, contraer a los tipos que trae, a Lugo de Paraguay, a Evo de Bolivia. Nos vamos pidiendo por hominio de Chile. Es una guerra con los países hermanos. Como si tuviéramos algo para ofrecerle el kirchnerismo a la sociedad. El kirchnerismo es patético, no es un logro. Digo, yo soy peronista. El kirchnerismo para mí fue, casi te diría, una herida en la dignidad. El perón que vino, vino a pacificar, el kirchnerismo es heredero de la guerrilla y del fracaso de la guerrilla y los derechos humanos más llevados adelante. Deformados. Y eso a mí no me gusta nada. Y eso, tío, ¿eso qué trae? Yo no sabía cuando, en el programa de la nieta de Mirta de Andra, Juanita Viale, dije, no, el gobierno puede perder las elecciones. Ahora, hoy por hoy, este gobierno, como está instalado, María Hermiña, no gana las elecciones. Lo que pasa es que está malo la oposición que vos tenés que elegir entre quien te asusta más. Ahora, somos una sociedad donde la dirigencia política no está a la altura de la desesperanza. Necesitamos una esperanza en el futuro. No la tenemos. ¿Vos te cansás de ir a casa de familia o escuchar a jóvenes que se van del país? ¿O no? Bueno, ayer leí que de 10, si pudieran, 8 se irían. ¿Te parece que entonces el tema, digamos, es para que se pongan a sentarnos, a pensar un rato? ¿Viste? No es Rodríguez Larreta arreglando los pozos y diciendo las cosas que dice el pobre muchacho. Eso. Acá, o hay una dirigencia política porque con empleados administrativos, bueno, esto se sigue hundiendo. Un empresariado nefasto que no asume que la concentración económica es la base de la destrucción de la sociedad. Los bancos que no dan crédito, María Hermeña, vos vas al banco y te dices crédito no hay. Y te dije la caque. La inflación es el 50 y le vamos a dar un interés del 30. Va a perder nada más que un 20 para que yo se la guarde. Es maravilloso, ¿o no? Sí, sí. Ni aún en estas situaciones. Ahora, se habla de un plan post-pandemia. Yo creo que si anuncian el acuerdo con el fondo es imprescindible. Si yo tuviera un plan o vos tuvieras un plan, lo primero que haríamos es mostrar el plan. Nadie tiene una virtud que oculta. La falencia. O no. Sí, eso es así de real. Pero bueno, es imprescindible también. Ayer es como que lo que uno veía ahí parecía que quería decir largamos el acuerdo social. Pero eso que decían ahí no era, digamos, largamos el acuerdo social, pero digamos eso. Para eso se necesita una madurez y una cosa que hoy no tienen. ¿De qué quiere que te diga? No tienen. Ahora, ¿qué vemos? Porque en una época la liga de gobernadores bueno, era interesante desde el punto de vista yo no sé si ponía presidentes, pero sí acercaba. Acercaba, decidía. Hoy eso no sé qué ves vos, yo no lo veo. Primero, la decadencia argentina es pareja y hay decadencia en los gobernadores. No hay gobernadores de estatura. No. Quizá el griego es que se vuelve a la sota y queda Schiaretti. Queda Córdoba, que es un peronismo capaz de conducir una provincia de clase media. Que eso no lo tiene Santa Fe, porque Santa Fe entra y sale, digamos, ¿no? Pero Córdoba es el peronismo que vos podés decir. Es el peronismo para una sociedad de clase media, porque el peronismo para la provincia, para el Chaco tenemos 20 capitaniches, pero eso es casi más para vergüenza que para la administración pública. Entonces, no hay gobernadores fuertes. Queda el último, el de Córdoba, el griego, quiere decir. Los demás, no hay esa solidez que tuvieron en otro momento gobernadores que tenían un pensamiento. Hay políticos, ¿qué le vas a hacer? No hay políticos que vos los puedas sentar en un en un salón y que diga, usted hable media hora sobre su proyecto de sociedad. Y del otro lado igual, ¿no? Yo el otro día y no puedo revelar como vos me enseñaste, las fuentes obviamente no lo haría nunca, pero un distinguido hacedor de la política del radicalismo me dijo, nunca, o sea, hoy por hoy la política está en un pozo. Está en el pozo. No me gusta, pero hoy por hoy los míos, los del otro, estamos todos en un pozo. Ya hablo casi todas las semanas con Mario Negri. Lo respeto y nos respetamos y nos reímos y nos creemos. Pero decimos esto, ¿no? La necesidad de salir de ese pozo porque yo te digo, lo de Miriam Lewy el otro día yo me parecía un chiste de mal gusto. Sí, sí. ¿Para creen que es un detalle eso o es una provocación que lo hacen para ver si hace una revolución? Vos decís Miriam Lewy y ayer la metí de pata que hizo a través de otra de las mujeres asesoras del presidente la de la de cadena Radio Nacional y demás cuando le dijeron que repusiese el nombre de Mercedes Sosa en Tucumán en Radio Nacional y nunca había dejado de estar allí. Ah, no, bueno, pero eso la televisión pública yo la mire sigo con el tema de los derechos humanos como si este fuera el tema de la gente con la pandemia de hoy es el tema de ellos con el cual hicieron una estructura política desde ese pasado que además en el 92% no es de ellos ¿no? Y yo veo los documentos que firman y firman Jorge Alemán digo el peronismo como peronismo hay marxistas un montón marxistas oxidados de ellos que en América Latina solo sirvieron para construir derrotas y no hay un pensamiento peronista no lo hay tampoco hay un pensamiento radical que se vaya imponiendo por lógica que no es el de los digamos la política en alguna medida en los últimos años enriqueció su dirigencia en contracara de pobreza de la sociedad ¿no ves entonces luz al fin del túnel? No bueno si alguno la ve que me llame y me avise creo no es por ser pesimista no hay luz al final del túnel yo anoche le decía me crié en un país con un 5% de pobreza y habito en uno del 50 45 años de decadencia en estado puro 45 años ¿no? y son 45 años desde Rodrigo Celestino Rodrigo desde que la idea de que no hay que adversar patria sino colonia se impuso después impuso la dictadura Martínez de hoy llevó la deuda de Isabel de 7 a 48 mil millones de dólares después Turcomeren destruyó hasta el ferrocarril y los quienes vendieron YPF privatizaron YPF y después la estatizaron con un desastre en el medio digo no hay un bueno y un malo acá Julio antes de terminar ¿hace mucho que no hablas con el presidente? No, hace mucho y estamos hechos no el presidente no le gusta la gente que opina distinto y creo que habla con los que me presentan en otros sectores es decir fui amigo en otra vida en otra vida como decía el colorado Ramos decía mi segunda juventud mi tercera juventud pero no no hablo no estoy en contra creo que se conforman con ser mejores que Macri lo cual siempre termina en una cosa difusa porque no sabés quién es peor pero toda la discusión de los argentinos es quién es peor quien es mejor no se nota nadie gracias Julio un abrazo enorme gracias un beso un beso bueno Julio Bárbaro con su forma de decir sin sin pelos en la lengua ¿no? su mirada y bueno muchos enojan pero Julio Bárbaro siempre nunca sacó los pies del peronismo empezando desde el peronismo con el cual fue diputado con el propio Perón y después cada vez que un gobierno propio le pareció que desbarrancaba se fue se fue nunca buscó cargos y cuando los tuvo y no le gustó se fue ¿no? 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 ¿no?